palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos hermanos bienvenidos a esta reflexión hoy viernes 2 de septiembre que el señor los bendiga el evangelio hoy está tomado de san lucas en el capítulo 5 versículos del 33 al 39 este evangelio lo podemos encontrar en dos partes tiene dos partes que pudiéramos reflexionar en la primera parte jesús es criticado porque sus discípulos no ayunan como los discípulos de juan y jesús hace un poco de silencio me imagino y piensa su respuesta cuando es increpado los discípulos están trabajando están en el campo y están buscando qué comer no están ayunando jesús da una respuesta muy sabia para qué van a ayunar si el dueño de la fiesta y si el novio está con ellos ya en la segunda parte del evangelio jesús nos hace entender que él hace todas las cosas nuevas ya vino nuevo odres nuevos jesús dice usted no toma un pedazo de tela vieja y se lo pone a un vestido nuevo primero pues porque va a desencajar no se va a ver bien y va a dañar la tela nueva jesús nos quiere decir con esto que el todo lo hace nuevo que él es el novio y que él está en fiesta y que la iglesia está en fiesta en ese momento los discípulos están felices de tener a jesús felices de tener a su maestro no es importante en ese momento el si se come o no se come el que se hace o no se hace lo importante es aprender a tener al maestro en el corazón hoy a ti y a mí el evangelio nos invita a tener un corazón alegre a reconocer al maestro en medio de nosotros y a saber que jesús que dios todo lo hace nuevo que dios siempre habita en nuestro corazón que el señor te bendiga te guarde siempre y te bendiga a ti y a tu familia hasta una nueva oportunidad sí y y y y y ah y y Gracias por ver el video.